Eso es un nubarrón que viene increíble Y esta es la Nacional 120 Y no me la he podido quitar de encima ni de coña Y mira que lo he intentado Y esa es la que se me echa encima ahora Así que acabo de salir de San Juan de Ortega Estoy a 16 kilómetros de Burgos Voy a intentar llegar a Burgos para almorzar o comer Y nada, y mira, tramo en obras y camiones adelantando Son un par Este es lo que menos me gusta A ver si va todo bien Y paso estos 15 kilómetros de carretera Bien Y nada